Son imágenes de Woody Allen tocando con su banda en el primero de los dos conciertos que la New Orleans Jazz Band ofrece en Barcelona. El director estadounidense ha abierto así la 55 edición del World Dam Festival de Jazz en la Ciudad Fundal, una cita que ha ido convirtiendo en tradición en los últimos años. Una visita que el cineasta neoyorquino ha aprovechado para presentar su nueva película, Golpe de Suerte, y aclarar que a sus 87 años está lejos de pensar en retirarse. Tengo algunas ideas para nuevas películas y si alguien las financia, estoy seguro de que estaré tentado de hacerlas, ha dicho el director. Aunque sin precisar si alguna de estas ideas podrían pasar por España, ha señalado que Me encantaría volver a filmar en Barcelona y si es el momento adecuado del año en Madrid. Filme en San Sebastián y me ha encantado, es maravilloso, ha dicho. Woody Allen señala que en su nuevo filme ambientado en París, protagonizado por actores franceses y rodado íntegramente en francés, No hay comedia, es una película seria. He hecho 50 películas y probablemente 40 de ellas han sido comedias, pero de vez en cuando me gusta hacer una película seria. Aunque reconoce los paralelismos con misterioso asesinato en Manhattan, señala que la francesa no se trata del asesinato estrictamente, sino de la suerte. Y el asesinato es una manera de explicar la historia, a diferencia de la neoyorquina en la que todo gira alrededor del crimen. Me estoy preocupando.